¡Vamos! Los Galácticos de Chumivilcas ¡Eso, eso es! ¡Bienvenido! ¡Gracias! ¡Maila Producciones Internacional! ¡Vuela por el Perú! ¡Maila Producciones Internacional! ¡Son estas canciones! ¡Por supuesto que sí! ¡Con tu voz! ¡Maila Producciones Internacional! ¡Y eso fue! ¡Junto! Los Galácticos de Chumivilcas ¡Aú! ¡Apanol! ¡Arriba! ¡Apanol! ¡Arriba! ¡Apanol! ¡Arriba! ¡Arriba esta noche! ¡Por la religión y tuerte! ¡También por la hira Producciones! ¡Seliz cumpleaños! ¡Eri yo me conozco! ¡Hola a los amigos de Chumr! ¡Amigo de los amigos! ¡Síganos! ¡Sigue! 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 ¡Esto es! ¡Una primicia para todos ustedes! ¡Claro que sí! ¡Con estas melodías de la banda linda y las guitarras! ¡Ese es la vainilla! ¡Con Marriaco! ¡Los Galácticos de Chumivilcos! ¡Ey! 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 ¡D马ibú! ¡Se helicopteritas! ¡Toda la tinta! ¡¿T�? ¡Con esa vie gente más alegre! ¡Y ahora sí lo cantamos! ¡uten! ¡Dicen! Porco, patata, más que amor, merda, terpenillas, canaponiñas, terpenillas, 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 terpenillas. Y sin llorar Guay, 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 guay Grita más Parita y chichal, patatá Quierta, quente, lindar Pañal de su hijita, pa' seguir Vete, vete, lindar Vete, vete, lindar Échale, échale Parita y guay, guay, guay Siganlo, dale un chico y chichal, chichal, chapa Patatá, puño, chichal, chichal, chichal Siganlo, Cristian Oye Y nos vamos a calzar Wow Santo Novar Hermosas tiendas Donde se baila la guay, guay, guay Malvinado, malvinado, malvinado Comence Pechale E, 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 entró Somos los éxitos de oro A la gente de Bolivia Gracias Julián Facuno La gente a Zangaro Claro, por supuesto Die Baskula Y los amigos de arequipa Chivai Chivai Toda la pinta Por su casa El cárter Masca Mojim Verde, vete, lindar Y vanda Por mi Estar ¡Suéle, suéle! 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 ¡Suéle, suéle!